Cambiaste el sentido de mi triste existir Me diste nueva vida y te llevaste mi sonrisa Nada de lo que haga vale el precio de tu amor Y de regalo me diste al amor de mi vida Que me llena, llena de alegría Y me da amor y mucho más Que me llena, llena de alegría Y me da amor y mucho más Música Por nada de este mundo cambiaría este amor Todo lo que anhelo eres tú y nada más Toda mi vida es tuya, haz lo que quieras de ella Pero nunca me falte tu presencia en mi vida Música Que me llena, llena de alegría Y me da amor y mucho más Que me llena, llena de alegría Y me da amor y mucho más La magia de este amor me hace sentir en la gloria Quiero vivir contigo el resto de mis días Dame el regalo eterno de tu risa Y tu mirada Que me llevan a un mundo donde solo importaste Que me llena, llena de alegría Y me da amor y mucho más Música Créeme mi amor Soy lo que ves Soy lo que ves Un hombre rendido a tus pies Ven junto a mí Para construir Nuestros sueños Y dejarnos morir Y allá bajo el cielo azul Juntaremos nuestras almas y nacerán Nuestra estrella de amor Donde eternamente estaremos tú y yo Que me llena, llena de alegría Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo